¿Por qué no empezamos por tu nombre? 47 Eso no es un nombre No, pero es el mío ¿Qué eres exactamente? Un asesino ¿Y a quién has venido a matar? Debería dejar que me vaya Que yo sepa, tú eres el que está aquí encerrado conmigo y yo el que está armado No, señor Sanders Usted está encerrado conmigo Y soy yo quien tiene el arma Puede que te suene raro porque lo es Es un humano diseñado genéticamente Más fuerte Más rápido Más inteligente que la gente normal Los llaman agentes ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tu padre creó el programa de los agentes Conoce sus puntos débiles Tú eres la clave para encontrar a tu padre Máscribe Más debate Más Oder Ese Cell Más 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 Gracias por ver el video.